Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por pasar, recuerda suscribirte, te lo voy a agradecer de todo corazón. Activa la campana de notificaciones para que nunca te pierdas ningún contenido nuevo. También comenta, saben que siempre les contesto, comparte, también regálame un like o un dislike que igual ayuda. Por favor, recuerda seguirme en Instagram, Twitter, Facebook, en Anika Leclerc, es como me puedes encontrar en todas estas redes sociales. Y ahora llegó el momento de festejar porque ya al fin llegamos a los 10.000 lecleritos. Muchísimas gracias a todos ustedes desde lo más profundo de mi corazón por apoyarme desde el día cero y a todos los que se han estado uniendo al transcurso del tiempo. De verdad que estoy eternamente agradecida, nada de esto fuera posible sin ustedes. Gracias a ustedes, mis amores, yo he podido encontrar mi camino, mi vocación, poder entregarme completamente a lo que tanto amo y aunque el tiempo casi nunca me sea suficiente, créanme que siempre saco al menos ese pequeño segundo que tengo disponible para venir a compartir con todos ustedes. Gracias a los lecleritos que están desde el día cero. Gracias a los que se han unido en el camino. Gracias a los que están por llegar. La verdad que lo más bonito que tiene esta comunidad es que todos somos una familia y todos podemos opinar abiertamente sin ser juzgados y aunque no todos pensemos de la misma manera, todos al final del día somos tratados con respeto, ya sea por parte de mí hacia ustedes o de ustedes hacia mí. Y eso es lo mejor que tiene esta comunidad, que hay respeto, que hay amor, que hay sentido de pertenencia, que hay amor, cariño de familia. Somos una de las comunidades más sanas, me atrevería a decir, que he visto en la plataforma de YouTube. Muchísimas gracias a festejar por todo lo alto. Tómense un buen trago a nombre mío y de ustedes. Y sin más, comenzamos entonces con la revisión de este nuevo capítulo de La Más Draga en su segunda temporada. La Más Juanga. Ya comenzamos. Creo que a nivel macro es uno de los capítulos que más me ha gustado. Yo se los juro por mi madre que yo esta semana dije, es la última oportunidad que le voy a dar al show. No sé si ustedes recordarán cuando yo les empecé a hablar de La Más Draga que les dije, de que yo el año anterior no lo había terminado. Yo lo comencé a ver, pero después fue como que le perdí el interés. Ni siquiera terminé de verlo hasta que ya vi lo que fue la final y vi que había ganado Débora la Grande, lo cual me alegró muchísimo porque esa drag queen mexicana a mí de verdad que me gusta. En este año estaba al punto de tirar la toalla, pero este capítulo que fue con el que yo estaba dándole una última oportunidad al show me volvió a reenganchar. La verdad siento de que el capítulo estuvo muy bueno. Sigo viendo problemitas con la edición, como que cortan a los jueces y de momento empiezan a hablar de otra competidora así sin más y uno se queda como que tratando de ubicarse. También sentí como que el micrófono de Vanessa Claudio tenía como que algunos problemas técnicos. No se escuchaba como que muy en estéreo, estaba como que más estilo mono. Sin embargo, el resto de los micrófonos sí tenían buena calidad. Esto fue por lo que fue la parte técnica, la parte de producción. Ahora, en cuanto al capítulo, en cuanto a narrativa, fue de verdad tan ameno. A mí me sucedió algo. Yo sentí de que el capítulo se fue como agua y me di cuenta de que no fui la única porque pude percatarme de que a tanta gente igual el capítulo se le hizo corto y no duró lo mismo de todos los capítulos. Es que de verdad supieron prepararlo tan bueno que entretuvo, fue ameno y estuvo llamativo de inicio a fin. Me gustó mucho esta idea de, no sé si decirle como una especie de mini reto, pero o sea, sí hubo este momento donde llegó el asesor y tuvieron que preparar a estos hombres bellos, preciosos, musculosos. Yo creo que eso a lo mejor fue lo que nos entretuvo, que vimos el capítulo irse tan rápido. Los preciosos machotes mexicanos, los potros que llegaron para que las chicas se inspiraran y pudieran sacar en ellos un homenaje a esta extremadamente famosa pintora mexicana Frida Kahlo, que es un ícono no solo de la cultura latina, sino también universal. Muchas de las chicas hicieron bien. Creo que en general cada quien pudo hacer lo mejor acorde también al chico que le entregaron, pero estoy totalmente de acuerdo con que los mejores fueron los de Guajardo y Alexis, pero yo se lo hubiera dado a Guajardo. El de Alexis me gustó, pero siento, no sé si será también pues como que por un poco de costumbre, pero yo sentí como que me identifique más con el de Guajardo. No sé si sería porque utilizó esta silla de ruedas, algo que obviamente yo lo veo y al momento pues me llega el mensaje de lo que fue Frida Kahlo, pero bueno, la verdad no sé en qué se habrá basado la decisión, pero no estoy tampoco como que en contra porque creo que sí que Alexis efectivamente también hizo muy buen trabajo. Johnny habló menos en este episodio y bueno, luego de este momento espectacular que nos regalaron con todos estos potros mexicanos hermosos, estos amigos que llevó el papi rico de veneno, pues entonces fue la hora de llegar a lo que es el runway, que es el plato principal del programa. En esta oportunidad estaba dedicado al divo de Juárez, Juan Graviel, que ¿quién no lo conoce? Creo que hasta las personas de habla inglesa, los anglosajones o ya de donde sean en el mundo, todo el mundo pues le llega a las referencias, saben quién es Juan Graviel. Juan Graviel, ustedes saben que es una de las figuras más importantes de nuestra cultura, lamentablemente lo perdimos hace algunos años atrás. Hay muchas personas que aseguran de que sigue vivo, ojalá y sea así, pero si fuera cierto que no está más en carne y huesos, pues al menos lo bueno de todo es que al final del día su espíritu, su trabajo, toda su entrega de una carrera que abarcó muchas décadas, pues la verdad siguen más vivas que nunca. Las chicas en general, yo sí me disfruté mucho los looks. Hay tanta gente que me dijo, no vimos a Juan Graviel, no vimos a Juan Graviel. Chicos, yo siento de que no era personificar al divo de Juárez, yo siento de que no era como que imitarlo. A mí me parece como que lo que el challenge buscaba, más que nada, era como que cada chica interpretara a su Juan Graviel interno, utilizando la figura de Juanga, pues entonces como que ellas pudieran a través de su drag poder sacar un homenaje a esta figura de la música. Entonces yo siento de que sí es válido la acercación que tuvo cada quien, porque yo siento de que cada cual se pudo acercar acorde a su estilo, pero aún así sin dejar de rendir tributo a Juan Graviel. No me gustó para nada la edición o de cierta manera la participación de Pavel Arámbula, porque yo siento que siendo un transformista tan grande y consagrado como es él, merecía más tiempo en cámara. Pavel apenas fue allí para sentarse, casi ni lo vimos hablar, fue muy escueto, muy preciso, muy conciso, casi ni dijo nada, no actuó. Yo sé que normalmente el jurado no actúa, no hace nada, pero al menos debieron haberlo quizás llevado como asesor, pero no disfrutamos casi para nada a Pavel. Aún así siento como que dio buen criterio y la verdad que en general, como siempre, muy de acuerdo con las opiniones de Letal. Siento de que ella es una persona que sabe mucho de lo que está hablando. Johnny me gustó un poco más como habló esta semana, pero Yari sigo viendo como que a lo mejor quizás haya un poquitico de inquina por parte de ella con algunas de las chicas, sobre todo con Amelia, que no hay forma que Amelia haga algo y Yari se lo celebre. Siempre es como que le tiene el dedo puesto. En general, todas las chicas me gustaron, pero personalmente yo tuve tres favoritas y estas fueron Sofía, Guajardo y Alexis. Alexis me gustó muchísimo porque de verdad vi en ella a Juan Graviel y sentí su mensaje. Ella no perdió su drag, su estilo, pero aún así supo darme ese Juan Graviel que yo estaba esperando. Me encantó como salió con La Palma haciendo tributo al mundialmente famoso meme de Juan Graviel en la playa con La Palma. Eso de verdad me dio una risa enorme. Enseguida capté la referencia y de verdad que es que Alexis es una grande. Yo siento de que ella es para mí la más draga de este año y ojalá y gane la competencia. Por otra parte, Sofía hizo un trabajo espectacular porque el hecho de no solo rendir tributos a Juan Graviel sino también a la enormemente grande Rocío Durcal fue espectacular. Los cambios estuvieron bastante limpios. Hubo gente que dijo que de momento pues dio como que aires de Selena, pero ¿saben qué? Aún así la transición fue limpia. En la parte que salió yo vi a Rocío Durcal. Así se movía, así gesticulaba Rocío Durcal el vestido más español imposible. Y ya pues bueno, en la parte de Juan Graviel igual también me llegó la referencia y aún así no dejó de ser Sofía. El traje blanco impecable, caro, preciso, hermoso, high couture. La verdad que ella fue espectacular y supo coreografiarlo, coreografiarlo. ¡Yiii! ¡Ja, ja, ja! Muy bonito. Por otra parte, y esto es por lo que también estoy poniendo a Guajardo en mi top. Él no quizás la gente decía, ¡Ah, Guajardo, que lo saquen! Que esto y que lo otro. Ustedes saben que yo personalmente no me he disfrutado mucho el trabajo de Guajardo este año. Pero en este capítulo su maquillaje estaba impecable, su cabello igual. Era un pelo que se veía costoso, trabajado. El atuendo muy bonito, muy bien logrado, muy Juan Graviel. Y, pero ¿saben lo que más a mí me atrapó de Guajardo? Como también supo hacer vender el personaje. O sea, este estilo que le dio de ensayo en la coreografía, me vendió full Juan Graviel, sobre todo como imitó la caída tan famosa de Juan Graviel que se hizo viral en el escenario mientras él caminaba hacia atrás hasta que se destimbaló la vida. Pues, aunque Guajardo lo hizo un poco más limpio, aún así, o sea, creo que sí me gustó muchísimo. Felicidades, al fin podemos llegar a un punto medio de entendimiento en el que amo, entiendo y admiro su trabajo. Esto fue lo que yo necesitaba ver de ella. Por otra parte, tenemos a Amelia, que yo la verdad cuando la vi salir con el ataúd, yo dije, Dios mío, no quiero ni ver lo que está debajo porque seguro que me va a dejar con la boca cuadrada y el cuerpo helado. Pero fue una decepción tan grande porque no vi en ningún momento a Juan Graviel ni en el pelo, ni en el maquillaje, en el vestuario, quizás un poco, pero aún así, también como ella es más delgada, o sea, Amelia es una artista a todas. Yo vuelvo y repito, sin temor a equivocarme, que es la más camaleónica de todas las chicas. En cada capítulo Amelia luce como una persona totalmente diferente. Ella no está encasillada en un estilo, en un maquillaje. Ella se puede moldear a tanto y a todo y le queda tan bien, pero lamentablemente, aunque estaba exacta, precisa y hermosa, no cumplió para mí con el reto. Y es lo mismo que me pasa con Soronastic, que como ustedes saben es mi favorita y con quien tengo una relación muy bonita. Soronastic, preciosa, impecable, bella. Al menos ella, para mí, sí me dio más Juan Graviel, al menos comparado con Amelia. Yo sí vi en su traje a Juan Graviel. Además, también lo bailó, lo disfrutó, pero no sé por qué hubo algo que aún no sé cómo explicarlo, pero hubo algo que a mí particularmente me alejó de que ella me llegara, pues, a enganchar, pero aún así siento de que no lo llegó a hacer tan mal. Por otra parte, Jobstars o Hopstar, como le dicen también, o Estrella Trabajo. Ella, yo creo que, wow, de verdad fue la más juanga de todas, al menos en lo que fue físico. Yo vi a un Juan Graviel Drag, el atuendo espectacular. Y hay algo que sí quiero decir, en general, todas se vio que en este reto gastaron plata, gastaron dinero. Todos los atuendos se veían tan bien preparados, tan bien pensados, tan bien elaborados, se veían costosos. Y eso es muy importante, al menos desde mi punto de vista, a la hora de uno entregarse y hacer este tipo de trabajo. Y Jobstars, la verdad que me gustó muchísimo. No entiendo mucho aún por qué no estuvo como que en el top, pero bueno, yo en este caso sí voy a respetar más la opinión de los jueces porque estoy feliz de quién resultó estar entre las más. En esta oportunidad ganó Sofía, yo creo de que sí estaba merecido, pero aún así no sé si quizás me hubiera como que un poquito gustado ver más a Juanga, pero capto el mensaje, la idea, el concepto y es verdad que en general fue quien lo dio todo. Y también estoy de acuerdo con que las menos hayan sido Soronasti y Amelia, porque en primer lugar ya quedan menos chicas y en segundo lugar todas lo hicieron tan bien que lo mínimo te podía lanzar a lo más bajo. Y fue lo que les pasó a ellas dos. Tuvieron que hacer el lip sync con uno de los temas más icónicos de Juan Graviel, aunque yo no sé si era él quien lo estaba cantando porque sentía la voz un poquito diferente. A lo mejor por derechos de autor hubo que utilizar como una especie de versión. De todas formas, yo siento de que Amelia, no sé si es que estaba triste o agotada o se sentía ya con el espíritu derrotado, pero de verdad Soronasti como que limpió el piso con ella. Zoro se movió, lo dio todo. Yo decía, ¿de dónde Soronasti está sacando tantas ganas? Porque era como un muñeco de cuerdas que no se agotaba, no se cansaba. Y de verdad que Zoro a mí me vendió más el lip sync, por lo que yo en momentos estuve hasta asustada porque yo dije, bueno, ha habido tanto drama con la temporada que ¿qué sucede si salvan a Amelia y eliminan a Soronasti? ¿Cómo lo van a justificar? Pero bueno, gracias a Dios Soronasti se quedó, tiene otra semana más para demostrar de qué está hecha y lamentablemente a mi camaleón, a mi diversísima Amelia le tocó despedirse en esta oportunidad de la competencia. Espero la verdad que su carrera crezca muchísimo porque ella es una artista completa. Yo siento de que esa niña tiene un talento tan grande, al menos lo que es para hacer luz, para crear, que ella la verdad, wow, creo que hemos visto aún muy poco de lo tanto que está por venir y aquí estaré yo presente para seguirla y ver su crecimiento artístico porque es de verdad, sin miedo a equivocarme, de las mejores dragas que he visto en mi vida. Espero que les haya gustado la revisión, la próxima semana vendrá un nuevo capítulo, me imagino de que ya no queden tantos porque se está ya pues como que quedando casi que vacío el camerino de NYX, así que vamos a ver qué sucede en la próxima entrega y así entonces despido este video, muchísimas gracias por pasar, por mirar. Quiero que ustedes me dejen saber qué piensan, le van a dar otra oportunidad al show o este capítulo fue más que suficiente, o sea, yo siento de que a mí al menos sí me recuperó y estoy feliz de que hoy pueda haber venido a decir cosas bonitas porque para nada mi intención es herir o dañar el trabajo ajeno simplemente cuando expreso algo es desde mi propio punto de vista para nada hay que tomarlo por hecho o hay que tomarlo por algo de que salió de diccionario es sencillamente mi punto de vista, mi humilde opinión. Así que déjenme saber ustedes qué piensan y una vez más gracias por el apoyo, los quiero con la vida, suscríbanse, compartan, comenten, regálenme un like, síganme en todas mis redes sociales a Nika Leclerc y nos estamos viendo muy pronto. Muchísimas gracias, ya somos 10.000 y esto es apenas el comienzo. Los amo con la vida, que Dios me los cuide siempre, muchas bendiciones, adiós.